¡Suscríbete al canal! 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 guía mostrando cómo conseguirlos todos ¿vale? y siguiendo solamente un único camino ¿vale? para que no haya pérdida, no os liéis y lo hagáis todo ahí bien rápido, también incluye marcas de tiempo si os falta algún específico y bueno, guía definitiva para vuestro cuerpo ahora aquí tenemos un tuit mío ¿vale? que es un retuit de hecho de Destiny News básicamente está compartiendo el hecho de que Destiny 2 actualmente, al menos ayer ¿vale? actualmente quién sabe si, dudo que haya superado a Dota ¿vale? porque ahí sí que es difícil ¿vale? pero actualmente ayer estaba en 124.000 jugadores ¿vale? y básicamente el tercer puesto de los juegos más jugados en Steam y sin mucho decir la verdad como veis está sobre Grand Theft Auto sobre Team Fortress, sobre Apex, sobre PUBG, así que realmente sorprendente ¿vale? ojalá se mantenga ahí de hecho ojalá crezcan, es de esperar ¿no? que mejoren las cosas tal y como está tratando Bungie el juego, el PvP y varias cosillas que necesitaban arreglarse así que sí, creo que es de esperar que sigue creciendo muy buenas noticias definitivamente para Destiny ahora, por otra parte tenemos los nuevos exóticos gratuitos con Twitch Prime ¿vale? Prime Gaming, os recuerdo, podéis haceros una cuenta y luego cancelarla ¿vale? después de haber obtenido las recompensas de ese modo las obtenéis todas gratis y bueno, igualmente la de Twitch Prime no es que sea muy cara ¿vale? no sé cuánto era ah, no sé cuánto era el año, pero bastante barato y como os digo, pues si queréis podéis cancelar la cuenta después de obtener los exóticos y los obtenéis gratis. Como veis este mes en particular tenemos la esparro exótica caballo oscuro, la nave exótica la banada, la carcasa exótica fantasma, ah perdón oxidopunk y el gesto legendario espera que es el del móvil la verdad que está bastante invertido ese recuerdo creo que era de año 1 en fin, todo esto es gratuito ¿vale? si os hacéis miembros de Twitch Prime os recuerdo, podéis cancelarlo luego y de esa forma la obtenéis gratis pero hey, ahí habéis tenido las recompensas de este mes ¿vale? y solo son durante este mes si las conseguís, por cierto, tendréis que ir a visitar a Amanda en el hangar para recibirlas ahora hace la vida, hace meses, compartió un vídeo de Cloud el XXXIV ¿vale? ahí lo tenemos ¿vale? y ha compartido recientemente un descubrimiento, ha revisitado las estatuas de la oscuridad del cosmodrome estas que se veían muy de lejos y como veis no son exactamente estatuas no son las estatuas de la oscuridad que pensamos, sino que se trata de un asset del juego ¿vale? es como una especie de manta que anda colgando aquí, esto es un mapa PvP, si no me equivoco y aparentemente es un asset ¿vale? que anda ahí colgando y si los comparáis pues queda claro que no se trata de una estatua, sino de este asset ¿vale? que es como una especie de manta así que hey, ese misterio resuelto a ver, si lo comparas es como que hay ciertas cosas que no son exactamente igual pero si, diría yo que se trata de la misma cosa así que, no sé si os acordáis de hecho de aquello, si llegasteis a ver aquel vídeo donde mencionaba las estatuas pero lo parecían, porque esto de hecho lo he terminado con un sniper fijaos en el punto rojo en fin, misterio resuelto chicos y ahora, vamos a pasar a la entrevista de GameSpot a Bungie ¿vale? realmente importante ¿vale? en la que nos habla sobre la temporada 16 y el cómo Bungie va a acercarse y desarrollar las próximas temporadas a diferencia de las actuales y bueno, el cómo tiene planeado lanzarlas esta vez la verdad que se siente mucho mejor ¿vale? en general y bueno, de hecho vamos a pasar directamente a la entrevista de nuevo tendréis link a la entrevista completa abajo en la descripción el director creativo Joe Blackburn que por cierto ha hecho como tropecientas entrevistas recientemente esta es creo que la sexta que cubrimos en un mes o así pues hace aún otra entrevista más con GameSpot esta vez para hablar como os digo de la temporada 16 y más allá y nos dice creo que la temporada 16 será el próximo gran punto para nosotros gran punto de ebullición para nosotros dijo Blackburn realmente hemos tenido problemas con algunas de estas temporadas que vienen junto con las expansiones ¿vale? por ejemplo la temporada de los forajidos que venía con los renegados temporada de lo imperecedero que venía con bastión de sombras y temporada de la caza que venía con más allá de la luz temporada de la caza de hecho se distinguió bastante más de la expansión y parece que habían aprendido bastante más de los años anteriores el caso es que nos dice que sí han tenido algunos problemas con eso y por eso han pensado mucho y se han esforzado mucho en cómo quieren hacerlo mejor esta vez nos dice quiero decir tú como un jugador incondicional de Destiny debes saber que puede parecer difícil que la temporada importe cuando sale una semana después del lanzamiento de una expansión y ya has obtenido las armas de incursión y dices no sé si necesito esto es realmente importante así que nos dice estamos muy emocionados de sacar la temporada 16 el día y la cita con la reina bruja es decir que será lanzada junto con la reina bruja el 22 de febrero de 2022 dice que tendrán muchas cosas para los jugadores para interactuar y que realmente puedan ver el valor de inmediato tanto en la expansión como en la temporada y no solo para darnos cosas que hacer mientras estamos subiendo de nivel sino también para darnos cosas para prepararnos para algunas de las actividades finales de la expansión Blackburn dijo que algunas de las temporadas de este año se han sentido anémicas debido a otros lanzamientos de contenidos importantes como la cámara de cristal Boongerun anunció en el reveal de la reina bruja que 2022 tendrá dos nuevas mazmorras que son grandes actividades de fin de juego y dos nuevas incursiones una de Destiny 1 renovada y dijeron que una de las grandes así que esperamos o Furia de las máquinas o Caída del Rey y la otra completamente nueva que debería ser la de la incursión que nos adelantaron o sea la de la incursión la de la pirámide que hay en el mundo trono de Sabazún dice con esas grandes actividades y su botín en el calendario Blackburn dijo que el estudio quería asegurarse de que las temporadas de 2022 no se viesen eclipsadas así que cada una contará con una mazmorra o una incursión habrá una mazmorra o una incursión cada tres meses dice creo que la otra parte realmente importante se reduce a las recompensas he estado muy contento con las temporadas 13, 14 y 15 en términos de sus recompensas e historias nos dice pero todavía estamos robando un poco de la temporada para pagar cosas como las incursiones la temporada 14 fue increíble pero piensas oh uno de los exóticos está en cámara de cristal y si eres un jugador de temporada que no tiene otros 5 amigos pues eso puede parecer difícil así que realmente estamos tratando de asegurarnos a medida que avanzamos en 4 partes de contenido en incursiones mazmorras al año de que las temporadas todavía estén totalmente financiadas vale que cosas como las incursiones mazmorras pues no tomen parte del tiempo contenido o esfuerzo en hacer el resto de las temporadas y dice y que esas mazmorras e incursiones se sientan como la guinda del pastel no que estemos sacando algo del pastel esa fue una metáfora de postre mixto nos dijo en fin si Bungie aún podría estar buscando perfeccionar cómo funciona su contenido de temporada con adiciones importantes como expansiones el estudio también parece feliz con el modelo que ha desarrollado para contar historias de temporada y distribuir contenido de temporada el enfoque narrativo ha sido particularmente impresionante creando algo que realmente no existe en el mundo de los videojuegos y es un mundo de juegos que está en constante evolución debido a la historia que se está contando en él como dijo el gerente general de Destiny 2 Justin Truman durante la entrevista el mundo de Destiny 2 de hoy es diferente del mundo de Destiny 2 hace un año sin embargo se necesita mucha mucha experimentación para encontrar este punto dijo Truman cuando pienso en años atrás recuerdo la primera vez que hicimos el cambio de los DLCs a las temporadas Armería Negra fue la primera la temporada de las fraguas durante años teníamos algo a lo que simplemente en lo que simplemente se nos ocurrían geniales ideas productos geniales y luego los lanzaban y en los buenos casos contaban historias geniales pero luego no las seguían dijo Truman comenzamos un hilo y luego lo dejábamos ahí colgando y luego empezábamos otro hilo y lo dejábamos y estoy muy contento de como nuestro equipo narrativo y como nuestro equipo de liderazgo creativo construye ritmos como el que Osiris ha tenido esta temporada en el que recientemente reveló que ha estado teniendo un papel realmente importante este año y bueno que realmente era Sabazon y ya sabéis a lo que se refiere dice y dice que una de las cosas que se está notando realmente ahora es esa continuidad en la historia ese ritmo ese entrelace entre las historias creo que todos podemos coincidir en ello o sea si jugasteis las temporadas del año pasado o las anteriores a esas probablemente notabais como las historias quedaban colgando y no tenían mucho sentido de temporada a temporada parecía que presentaban algo y lo dejaban ahí y es exactamente lo que ocurrió de cualquier modo este último año se ha notado un cambio y parece que están asegurándose de que las temporadas merezcan la pena se sientan distintas pero al mismo tiempo la narrativa las entrelace y que haya esa continuidad dice desde el enfoque a las temporadas de Destiny 2 actualmente se parece mucho a un programa de televisión con nuevas historias que aparecen cada semana con la adición de actividades de temporada nuevas o ligeramente modificadas en la temporada 14 la temporada del simbionte Bungie comenzó con actividades de anulación para seis jugadores en varios planetas después de algunas semanas de rotación de anulación agregaron las misiones de supresión que eran peleas más centradas en la historia a través de niveles lineales cada nueva semana desarrollaba la historia con escenas diálogo adicionales mientras que los jugadores trabajaban por descubrir el misterio de la gran amenaza de la temporada la noche sin fin Blackburn dijo que Bungie ve a Destiny como una combinación de historias de temporada más pequeñas contadas a lo largo del tiempo y momentos más importantes en expansiones como una combinación de programas de televisión y películas que completan un universo cinematográfico o sea básicamente comparar las temporadas con programas de televisión y las expansiones como películas para no sorprender a nadie todavía nos inspiramos mucho en el entretenimiento de cosas como Disney dijo Blackburn al igual que Disney Plus creo que es un gran ejemplo de algo que Destiny mira y dice oye también podríamos hacer eso y entonces miras a Marvel o Star Wars y Disney Plus y tienen eso que es una especie de que es bueno similar a una especie de programa de televisión de calidad de nivel S o sea de la mejor y luego y luego dices oh por cierto dejamos películas de vez en cuando y bueno como fan de todo eso como fan de Marvel o fan de Star Wars es fácil para ti venir y decir oye estoy en este programa y quiero ver este programa o solo quiero sintonizarme con la película vale eso nos está comparando a nosotros básicamente con la forma en la que interactuamos con el contenido y si no me voy a alargar mucho más con este párrafo en particular sobre la forma en la que lo describe pero están contentos con la forma en la que tienen preparadas las temporadas ahora definitivamente este año se ha sentido mucho mejor vale parece que el próximo año será mucho mejor incluso es decir la temporada del semillante marcó un gran cambio en términos de la forma en la que contaban la historia se sintió mejor que ninguna otra temporada este año temporada de los precios está también ahí mejorando aún hay que ver cómo se desarrolla pero fue increíble lo que por ejemplo le faltó el exótico vale de temporada una aventura excepcional y quizás algunas otras cosillas que podrían haber hecho si no hubieran trabajado y dedicado tiempo a la cámara de cristal el próximo año no ocurrirá eso vale todo el bueno habrá un equipo para cada cosa vale y todo se bueno se se tomarán su tiempo con cada una de las cosas que tienen que hacer vale y no cortarán contenido de ninguna parte para hacer otra cosa sino que todo estará mucho mejor planeado finalmente destacó el problema que surge con el depósito de contenido y el tener que recortar contenido al final de los años por ejemplo el año pasado con Beyond Light retiraron Io, Mercurio, Titán y Marte las destinaciones junto con las actividades vale también el Leviatán y las incursiones y más vale todo eso se fue al depósito de contenido y significa que puede regresar vale y cuando lo haga probablemente será con un nuevo significado o en el caso de las incursiones pues para recordarlas vale pero básicamente eso hace que regresen con más importancia vale que no estén simplemente ahí aburridas y que no sepas cuál de las 20 incursiones hacer y bueno no me voy a alargar con eso en varias ocasiones lo hemos hablado y quizás algún día haga un vídeo dedicado para los que estén algo perdidos sobre qué es el depósito de contenido y cómo funciona todo esto y el estado de Destiny como juego en general pero básicamente dice que sabe que hay mucha gente que no se quedó contenta teniendo en cuenta que retiraron contenido de las expansiones que habían pagado vale y muy probablemente de hecho ocurra lo mismo con el contenido de los repudiados vale y quizás más más adelante bastión de sombras a menos que encuentren otro modo de lidiar con estos problemas como os digo por una parte son problemas porque necesitan espacio para ampliar el juego vale y también para que la gente pueda descargarlo porque hay gente que tiene un límite de memoria y tampoco pueden hacer un Destiny que pese 1000 gigas para algunos entonces son ese tipo de temas técnicos que tienen que trabajar pero de cara a lo que hacen con el contenido la forma en la que lo presentan y demás creo que también es positivo vale porque pueden traer pueden quitar contenido para traer otro contenido y darle más relevancia a ese y no solo eso sino que luego traer de vuelta ese contenido que quitaron y que tenga más importancia cuando regrese o quizás hacer algunos cambios en el caso de las destinaciones por ejemplo así que creo que es una buena idea y bueno sabe eso vale que hay jugadores a los que lógicamente les afecta debido a que han pagado los DLCs así que quizás tengan más en cuenta ese tipo de cosas de cara al contenido que retiran en el futuro quizás compensen a los que pagaron las expansiones de algún modo creo que eso estaría genial y cuando fui a los estudios lo dije y creo que bueno más de uno lo dijo vale creo que definitivamente tendrían que compensar a la gente que paga las expansiones y luego retiran ese contenido o lo hacen gratis cosas que hicieron con la maldición y la estratega y bueno no me voy a alargar mucho más ahora pero parece Bungie es consciente de todos estos temitas que hemos mencionado y parece que el plan para el próximo año es mucho mejor que el de este año este año ya se ha notado bastante mejor la narrativa la forma en la que han lanzado el contenido y lo han repartido durante las temporadas el tipo de contenido todo ha ido mejorando pero parece que el próximo año está todo más mucho más asentado hay cosas como la quinta subclase que no han lanzado vale porque prefieren primero terminar de currarse todas las subclases de luz vale y dejar esas bien balancearlo todo bien antes de añadir algo más vale eso podría ser de las pocas cosas que han decidido tirar para atrás y aplazar pero por lo demás parece que todo está preparado y listo vale y lo tienen todo mucho más claro están contratando a mucha más gente tienen plan a hacer series, películas y se ve como el mejor momento en la historia para Destiny y para Bungie y para sus fans lógicamente como no os continuaré informando pero por ahora eso es de lo más importante de nuevo tendréis links al artículo a la entrevista y a todas las fuentes de información mencionadas abajo en la descripción dicho eso mis panas espero que os haya gustado el vídeo os haya parecido interesante decidme qué opináis abajo en los comentarios suscribíos si no lo estáis decidle a vuestra madre que la queréis joder y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau